Hola amigos bienvenidos y bienvenidas en el vídeo de hoy veremos cómo escoger e instalar campanas Materiales y herramientas a utilizar, necesitamos cinta de medir, lápiz carpintero, broca para hormigón, tarugos plásticos y tornillo También necesitamos martillo, alicate, también atornilladores, nivel de burbuja y también taladro atornillador Punto 1. Distancia de instalación entre la encimera y la campana Puede ser de 60 a 65 centímetros cuando ocupamos una encimera eléctrica o vitrocerámica En el caso de una encimera gas, la distancia es de 65 a 70 centímetros Paso 2. Funcionamiento Veamos los tipos de funcionamiento Recirculación El aire pasa a través de la campana y retorna a la cocina Se requiere filtro metálico antigrasa y filtro de carbón activo Si no hay filtro antigrasa o este no funciona correctamente, ya sea por un deterioro o mal mantenimiento La grasa puede obturar el filtro de carbón, impidiendo que este realice su función La capacidad de extracción de la campana queda reducida en aproximadamente un 40% Debido a la utilización de los filtros de carbón Paso 3. Instalación La instalación de la tubería de 5 pulgadas al interior del mueble es para realizar la función de recirculación Y no tener problemas de condensación al interior del mueble Se debe realizar una perforación en la cubierta superior del mueble con el diámetro de la tubería en la misma posición de la salida del aire de la campana El aire saldrá por la parte superior del mueble retornando a la cocina y tendremos mejor rendimiento y absorción Al no instalar según lo indicado, con un tubo de 5 pulgadas y perforaciones Acumula en la superficie los líquidos condensados en el interior y exterior Originando goteos los cuales causan daños importantes en los muebles y en la campana El aire saldrá por la parte superior del mueble Paso 4. Evacuación El aire se expulsa al exterior de la cocina La capacidad de extracción se verá afectada por las condiciones de instalación La sección del tubo al exterior, la longitud total, el número de codos, etc. También es importante que haya una entrada de aire en la cocina adecuada De lo contrario, se produce una supresión que disminuye la potencia del ventilador Adicionalmente, en el caso de cocinas de gas, puede causar falta de oxígeno Paso 5. Instalación exterior Ducto con salida a través del techo Si la campana está localizada en un muro interior, es mejor ventilar directamente a través del techo Atravesando una distancia lo más corta posible De esta forma, el motor de extracción de aire trabajará con más eficiencia y durará más tiempo Instalación campana con codo de 5 pulgadas a 90 grados Instalación de campana salida al exterior por pared con codo Instalación con codo de 5 pulgadas a 90 grados desde la boquilla de conexión al codo Instalación con falso Falso sobre la campana con salida al exterior Con tubería de 5 pulgadas Con dos codos de 5 pulgadas de 90 grados Se recomienda No siempre es posible instalar un ducto Por esto, la mayoría de las campanas ofrecen la opción del filtro de carbón para la recirculación del aire Hay dos tipos de filtros Paños planos o redondos Cualquiera sea el usado, se necesitará cambiarlo frecuentemente Todos los modelos tienen un filtro metálico para la grasa El cual debe ser aseado regularmente con agua hirviendo y productos especiales Nunca se debe usar escobilla Una recomendación final Es muy importante que la instalación la realice personal calificado Ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC Y de esa manera se aseguran que todo funcione de forma correcta Bien amigos, nos vamos despidiendo Espero que les guste este video y nos vemos en un próximo proyecto ¡Suscríbete al canal!